Me sigue tu recuerdo Por donde vaya Y en las ambas carperas Me llora el alma Y en las ambas carperas Saltita me llora el alma Andando solo y lejos Tierra de Güemes Lágrimas de nostalgia Brotan a veces Lágrimas de nostalgia Saltita Brotan a veces Puras nostalgias tengo Cuando me acuerdo de saltar Por eso coca y vica Nunca me faltan Soliendo carnavales Saltita se duerme mi alma Desde la cruz del cerro Ya se adivina Que por tus calles corren Canto y poesía Que por tus calles corren Saltita Canto y poesía Digo tu nombre Y suena Churro la samba Como para irse yendo De callar valla Como para irse yendo Saltita De callar valla Duras nostalgias Duras nostalgias Cuando me acuerdo De saltar Por eso coca y vica Noca me faltan Soñando carnavales Saltita Se duerme mi alma